El adelantado periodo de vacaciones por causa de la alerta epidemiológica, etc. ¿Cuándo se reducen oficialmente las clases? Bueno, hubo un ajuste al calendario. El Estado está adentro de los espacios para regular esos días. Hubo la petición del mismo magisterio en coordinación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación. Pues se adelantó un día la salida de vacaciones, pero también se adelanta un día el ingreso de los compañeros maestros. En ese sentido no perdemos ningún día. Todo se va a cumplir dentro de los días establecidos, que son 200 días de trabajo del magisterio en México, en Tamaulipas y aquí en Reynoso. ¿En lo que se refiere al factor de la alerta sanitaria, profesor? ¿Habrá alguna medida especial? Bueno, ya se está tomando... Tomando cuenta que está por ahí en Bernal. Sí, bueno, ahorita por lo pronto los chiquitines están en sus casas disfrutando de este periodo educacional y entrando se reanudan las mismas actividades que por indicaciones de la misma Secretaría de Salud y del mismo magisterio y de las mismas instituciones, pues se ha hecho lavarse las manos. Todas las atenciones que nos han dicho se han añadido a cabo por medio del magisterio aquí en Reynoso. Profesor, por lo que se refiere a lo que es la nueva calendarización, el próximo año, en febrero, inicia también el periodo de prescripciones. ¿Ya se están preparando para atender la demanda que venga? Bueno, ese análisis se da para que nos ayude a resolver la problemática que por lo general se nos presenta en el medio agosto. Entonces, de ahí nos dan los parámetros, cuántas aulas, cuántos maestros, cuántos alumnos va a haber para poder dar resolución a todas esas inquietudes que se nos resultan de la preinscripción de nivel básico y nivel medio superior aquí en Tamaulipas.